El señor diputado Máximo Carlos Kirchner El señor diputado Máximo Kirchner para proponer el nombre del diputado que se desempeñará como presidente La persona que vamos a proponerle al resto de la Cámara es una persona que conozco desde hace 15 años Diría prácticamente desde la llegada de Néstor Kirchner a la presidencia de la Argentina el 25 de mayo del 2003 Conozco desde hace mucho tiempo He compartido muchos momentos momentos políticos y también momentos más íntimos En esta Cámara nos volvimos a reencontrar después de mucho tiempo Volvimos a conversar Señor Presidente, propongo formalmente al diputado nacional electo Sergio Tomás Maza como presidente de esta honorable Cámara de Diputados de la Nación Termina una etapa Empieza otra Y ese cambio de etapa, esa sucesión democrática que se va dando Siempre abre esperanza, siempre abre los sueños de millones de argentinos que hoy la están pasando mal Así es que fui, un día lo llamé a mi oficina Y le dije, hice lo imposible para no tener que convocarte Pero te necesito el Ginés No yo, te necesita la Argentina Que se ha vuelto a enfermar de sarampión Que se ha vuelto a enfermar de varicela Que ha vuelto a precrudecer la tuberculosis Buen día Ministro, si ya te podíamos saludar así Bueno, ayer de alguna manera Alberto lo confirmó En la reunión con el bloque de diputados Así que, bueno, agradecido y honrado por esta convocatoria al presidente Como ahora si el 10 de diciembre a mí Alberto me llama por teléfono Son 5 segundos inolvidables para mí Buenas tardes a todos Bienvenidos a una nueva edición de Altadata El lugar donde te enterás todo lo que pasa en un toque Se empieza a configurar el mapa del nuevo gobierno Ya hay ministros confirmados por el propio Alberto públicamente Y se empieza a armar el Congreso Hoy juraron los diputados, ya está armado el Senado Vamos a hacer un repaso Y se rompe Cambiemos Empieza a romperse Cambiemos Se le acaban de ir tres diputados Estallaron todos Hasta Macri está recontra caliente con lo que acaba de pasar en Cambiemos La consigna del día tiene que ver con la jura de hoy Una diputada que juró, por ejemplo, por Elisa Carrió La consigna del día es para vos, para que nos contestes ¿Por quién jurarías? ¿Por qué jurarías? ¿Qué frase dirías? ¡Gracias! 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 Bueno, furia en Cambiemos Revienta Cambiemos Explota por los aires Salieron todos A pegarle a tres diputados que se le fueron Y esto Tiene que ver con el quórum Con lo que se viene Con el país que se viene Con las leyes que tendrá que votar el Congreso Recordemos que el quórum en diputados Es de 129 Y ahí se juega la primera mayoría Que por ahora Quedó con el frente de todos Digo por ahora Primera minoría Y está muy cerca el quórum ¿Por qué? Porque tiene un piso de 120 diputados El frente de todos y la primera minoría Después abajo Bastante abajo quedó Juntos por el Cambio O también Cambiemos Y hay gran responsabilidad en estos tres diputados Que se le fueron a Macri Que se le fueron a Juntos por el Cambio ¿Quiénes son? Vamos a ver Ahí está Este es el comunicado Se armó un nuevo bloque De ocho legisladores en diputados Que se llama Unidad y Equidad Federal Que está conformado por diputados de diferentes provincias De hecho tres ya responden al frente de todos Alberto Fernández Pero igualmente se quedan acá Son tres diputados de Misiones Y acá está Esta es la carta de los tres diputados de Cambiemos Que fueron elegidos en 2017 Tienen cargo hasta el 2021 Porque duran cuatro años Y estos tres diputados se fueron ¿Quiénes son? Ahí está Antonio Carambia Beatriz Ávila Y Pablo Anzaloni Estaban en Cambiemos Fueron votados en Cambiemos Y ahora se fueron Ahí vemos el total Como quedó 116 diputados Quedó entre el PRO UCR Y la coalición cívica Más los tres monobloques Hablamos de 116 integrantes Por eso No será primera minoría Lo que hoy es el oficialismo Y mañana será La oposición Explotó todo Se calentaron todos Y se calentó hasta el principal responsable Mauricio Macri Esto es un error de un líder Salir con esto Recordemos la frase De lo que decía Cristina Cuando se le fue Bocio Entre otros Por ejemplo Apenas fue votado Decía tranquilo No lo puteen a Bocio No lo insulten Lo dijo públicamente La escuchamos Y la vimos Al salir de Comodoro Pia Hace algunos años Tratando de calmar las aguas En su militancia Macri hace todo lo contrario A prender los fuegos Básicamente Con apellido Acá está Anzaloni, Ávila y Carambia Está todo mal Abandonaron el bloque Esta traición Le llama A la confianza De los votantes Que nos eligieron Es opuesta a nuestros valores Y a los que queremos Que devuelvan sus bancas Le pide Macri Directamente Y así salieron todos El que arrancó Fue Cristian Ritondo Que es el titular Del bloque De Juntos por el Cambio En diputados Lamento Que los diputados Anzaloni, Ávila y Carambia Electos por la boleta Juntos por el Cambio Hayan decidido No formar parte de este espacio Estoy seguro De que juntos Hubiésemos trabajado muy bien Por el bienestar De todos los argentinos Waldo Wolf Felicitaciones a los 54 diputados Que hoy conforman El bloque del PRO Que compone el interbloque De Juntos por el Cambio Y a los tres Que accedieron a la banca Por Juntos por el Cambio Ávila, Anzaloni y Carambia Y se fueron del bloque Espero que esa decisión De vida Haya valido La pena Con ironía Es con todo El militante Número uno De Juntos por el Cambio Juan José Campanera El cineasta macrista Ávila, Anzaloni y Carambia Son los nombres De los tres diputados Que traicionaron La voluntad del electorado Perversión de la democracia Que devuelvan sus bancas Pide también Campanella Como así lo pide Macri La que salió Con los tapones de punta Sacada es la Ya casi ex Ministra de Seguridad Presidenta del PRO Ávila, Anzaloni y Carambia Patrizia Bulger Recaliente Diputados electos Debían representar Nuestros valores República Libertad Transparencia Y Desarrollo Todo chamullo Entre nosotros Eligieron las prebendas Del poder de los Fernández Por sobre la representación De millones de argentinos También pide Que devuelvan sus bancas Así está Cambiemos Explotando por el aire En lo que será La conformación De la oposición Esto es lo que está Sucediendo en diputados Y uno respondió Uno dijo Bueno vamos a responder También Beatriz Ávila Una de las que Dejó el PRO Juntos por el cambio Le respondió a Bullrich Le dice La ministra descalifica Las conductas De los partidos Que no supieron Contener en alianzas Y que no supieron manejar Porque nunca Extendieron Ahí estamos Habla Ahí está Nunca extendieron su visión Más allá de la capital Gracias Luisito Seguimos Ahí estamos Porque si Ávila seguía Estaba también muy caliente Pato Bullrich Habla estrenando Su cargo de presidenta Del PRO Partido al que no Pertenezco Ni pertenecí Sin mi partido El PJS Formó parte de una coalición Como Cambiemos Que no se preocupó Por contener a sus aliados Cosa que es cierto El PRO No se preocupó mucho Por contener a sus aliados Y ahora Se queja de que se van Pero Digo El radicalismo También puede llenar Romper con Cambiemos Nunca se preocupó el PRO Ni el macrismo puro Ni Macri En contenerlos en su momento Cuando fueron gobierno Ya se están yendo Sigue Beatriz Ávila Ni por bajar políticas de acción Ni por generar diálogos Ni consensos Por todo esto Que cambiemos Naufragan un mar De indefiniciones Y naderías Sigue Beatriz Ávila Fuerte Este hilo Siempre es más fácil Esconder los errores propios Criticando las acciones De los otros Pero todos sabemos Que en política Quien no puede hacer autocrítica No puede aspirar A grandes destinos Tremendo La diputada Que se fue de Juntos por el Cambio Pateando todo Dejó El bloque Macrista Se fue a este interbloque De por ahora Ocho diputados Un bloque Federal Donde tres de ellos Que son Que responden A Misiones Ya están Por su lado Con el frente De todos Pero siguen En ese bloque A ese bloque Llegaron ellos Hoy Hubo jura Ahora vamos a ver En minutos nada más Asumió Maza Como el presidente De la Cámara De Diputados El reemplazo de Emilio Monzó También juró Máximo Kirchner Como presidente Del bloque del frente de todos Lo vamos a ver En minutos En este mismo sentido Emilio Monzó Que también empieza a abrirse Ya venía dando Algunas señales En estos últimos días De esto que está pasando Macri no superó La grieta Ahí está Me duele que no hayamos Eliminado la grieta Y la Argentina no esté unida En la nación Monzó Ahí estamos Criticó la confrontación Y llamó a cultivar La artesanía del diálogo Y defender la política Recordemos que Monzó tiene gente En la provincia Me ilusión es que Ni Mauricio Macri Ni Cristina sean actores Ahí está Se desligó del PRO Y colaborará para formar Una fuerza de centro Monzó ya venía Anticipando De que se estaba abriendo Así se empieza A romper El PRO Y cambiemos Con diferentes Personajes Hoy Monzó dejó La presidencia De diputados Que pasó A manos del líder Del Frente Renovador Pata importante Del Frente de Todos Hablamos de Sergio Massa Veíamos como Monzó Se va a armar Su propio bloque Finalmente Recién Y además Hay otro bloque Que lidera ¿Quién? Balibuca ¿Quién es Balibuca? Una persona que responde A Randazzo ¿Quién es Randazzo? Un ex candidato Un ex ministro De transporte ¿Quién era el jefe De campaña de Randazzo? Un tal Alberto Fernández Hoy Presidente de la Nación Es con todos Con todísimos Es con todos Y también se anticiparon Que va a apoyar Al Frente de Todos ¿Con quién es también? Con Adolfo Rodríguez A Que se reunió Con Macri Pichetto ¿Hace cuánto? ¿Dos meses? Al Frente de Todos Adolfo Rodríguez A Y tres diputados De San Luis También que se suman Al bloque De Frente de Todos Hoy sacaron una foto Todos juntos Cristina con todos Los senadores Adolfo Rodríguez A Con los senadores De San Luis Y Carlos Menem Es con todos Definitivamente Pero así Logra El quórum Tranquilo Cristina Generó un terremoto En el Senado Y ya tiene A 40 senadores El quórum En el Senado Son 37 Y Cristina Juntó 40 Sin contar al Perovich Que está de licencia Por la denuncia Por violación Que tiene 40 senadores Junto a Cristina Y se necesitan 37 Para el quórum Tremendo Lo que ha generado Un imán Cristina Kirchner En el Senado Que será la presidenta Del Senado Por ser La vicepresidenta electa La semana que viene El martes Se asume como vicepresidenta Vamos a estar allá Voy a estar ahí Voy a estar En el Congreso Vamos a hacer Una alta data Especial ese día Martes 10 de Diciembre El día que Macri Va a agarrar la banda Y se la va a poner así Alberto Fernández Se me pone la piel de gallina De decirlo Así que vamos a hacer Una cobertura especial Siguió hoy también La actividad En el Congreso Fuerte estuvo hoy La actividad En lo que es El Parlamento Juró Máximo Kirchner Y citó a los redondos A ver Diputado Máximo Carlos Kirchner Juráis por la patria Desempeñar fielmente El cargo De diputadas Y diputados Y obrar En todo De conformidad Con lo que prescribe La constitución nacional En este día Y cada día Sí Juro En este día Y cada día Bueno y luego Lo propuso a Sergio Massa Como el presidente de diputados Es casi una formalidad Algo que ya se sabía Que más iba a ser el presidente De la Cámara de Diputados Vamos a ver ese momento A ver Tiene la palabra El señor diputado Máximo Kirchner Para proponer El nombre Del diputado Que se desempeñará Como presidente Adelante Diputado Kirchner Gracias Señor presidente La persona Que Que vamos a proponer Al resto De la Cámara Es una persona Que conozco Desde hace 15 años Diría Prácticamente Desde La llegada De Néstor Kirchner A la presidencia De la Argentina El 25 de mayo Del 2003 Quien estuvo Al frente Del ANSES Hasta el 10 De diciembre Del 2007 Quien fuera Intendente De Tigre Quien fuera También jefe De gabinete De la expresidenta Y hoy actual En días Vicepresidenta Cristina Fernández De Kirchner Conozco Desde hace Mucho tiempo He compartido Muchos momentos Momentos políticos Y también Momentos más íntimos Que muchas veces Se daban Por aquellos años En esta cámara Nos volvimos A reencontrar Después De mucho tiempo Volvimos A conversar Incluso En muchas sesiones Tuvimos posiciones Diferentes Pero nunca Perdimos La capacidad De diálogo Así que por lo tanto Según el protocolo Que me indican acá Señor presidente Propongo formalmente Al diputado nacional electo Sergio Tomás Maza Como presidente De esta honorable Cámara de Diputados De la Nación Ahí está Luego de algunos años De diferencias Entre el kirchnerismo Y Maza Este es como La frutilla del postre En la relación Por lo menos Nuevamente Retomada Entre Ahora Máximo Kirchner Y Sergio Maza Máximo Kirchner Fue clave Un puente En el reencuentro En la reconciliación Por llamarlo de alguna manera Entre Sergio Maza Y la ex presidenta Cristina Kirchner Ya tomó Su rol Se sentó En el lugar Que ocupó Emilio Monzó Que ya no ocupará más Y así arrancó Sergio Maza Bueno En este momento Tan especial Y entendiendo Que en la Argentina En el marco Del proceso democrático Termina una etapa Empieza otra Y ese cambio De etapa Esa sucesión Democrática Que se va dando Siempre abre Esperanza Siempre abre Los sueños De millones de argentinos Que hoy La están pasando mal Y que esperan Que Cada uno de nosotros Podamos llevar adelante La mejor tarea Para que estén Un poquito mejor Bueno Ya hay ministros Confirmados públicamente Por el presidente Electo Alberto Fernández El primero De todos Ginés González García Ministro de Salud Nuevo ministro de salud Vuelve Uno de los Avengers De 2003 Igual asumió en 2002 Con Eduardo Dual De Ginés Pero siguió Después ratificado Por Néstor Es parte de ese Gabinete histórico De Néstor Kirchner En el 2003 Así es que fui Un día lo llamé A mi oficina Y le dije Hice lo imposible Para no tener Que convocarte Pero te necesito Ginés No yo Te necesita la Argentina Que se ha vuelto A enfermar De sarampión Que se ha vuelto A enfermar De varicela Que ha vuelto A precrudecer La tuberculosis Son millones De argentinos Que no tienen Tiempo No hay tiempo Para aprender Ginés Vení a hacerte Cargo Que vos Todos lo sabés Bueno Y otro Confirmado Ayer Alberto Fernández Estuvo en el Congreso Participó De la reunión De los diputados Del Frente de Todos Y él Confirmó Que Agustín Rossi Va a ser Ministro también Y hoy El propio Rossi Se encargó también De confirmarlo Públicamente Va a ser El Ministro de Defensa Nuevamente Buen día Ministro Si ya te podíamos Saludar así Bueno Ayer De alguna manera Alberto Lo confirmó Digamos En la reunión Con el bloque En el bloque De diputados Así que Bueno Agradecido Y honrado Por esta convocatoria Al presidente Y agradecerle Públicamente También Las palabras Que vertió ayer En la reunión Del bloque De diputados Para con mis personas Así que Muy contento La confirmación Es a defensa Digo para ser Bueno No es el mismo Pero es el fondo Bueno Se dio una situación Insólita Algo que tiene que ser secreto Y el gobierno Lo deschavó En un papelón total En lo que viene siendo Esta protección De Perdón De los testigos Protegidos Gente que Fue Que dijo Que se arrepintió Que ya está En la figura De arrepentido Que declara Contra uno Contra otro Y demás Y al gobierno Se le ocurre Publicar en el boletín Oficial La dirección De los inmuebles Donde se encuentran Este sistema De testigos Protegidos El dato Lo reveló Nuestra compañera Que ahora nos lo cuenta Desde la redacción Del Destape Hablamos de Carla Pelliza Ayer llamativamente Del gobierno Nacional Publicó En el boletín Oficial Una dirección En Concordia De Entre Ríos Que iba a ser destinada Al programa Que va a ser destinada Al programa De protección De testigos Un programa Que requiere Que la información Sea bastante Confidencial No especificaron Para qué Iban a usar Esa dirección Si para Guardar A testigos Protegidos En lo que se denominan Casas seguras Que no se deben Conocer Y que no deben Llamar la atención O si se va a usar Para oficinas En caso de que sea Para lo primero Es gravísimo Que hayan publicado Una dirección Donde va a haber Un testigo protegido Pero también Lo es Si se trata De oficinas Porque los agentes Que trabajan Dentro del programa De protección De testigos Son agentes Que tienen Una reserva De identidad Bastante fuerte Y que incluso Según pudimos Consultar acá En el Destape No tienen permitido Dar la dirección De la oficina De la ciudad De Buenos Aires Y solamente Se reúnen En el ministerio De justicia Que es La cartera De la cual Depende Este programa Así que por donde Se lo mire Es un peligro Absoluto Que el gobierno Haya publicado Esto en el boletín Oficial Un escándalo Más De Germán Garabano Del gobierno De Mauricio Macri Con el programa De testigos protegidos Que ya mostramos Fue usado Para el armado De causas Contra funcionarios Kirchneristas Bueno Hubo un violento Desalojo A trabajadores Ya en esta Última semana De Mauricio Macri Al frente del poder Se siguen dando Estas situaciones Ahora sucedió En la fábrica Que se llama Kimberly Clark Te lo cuenta Gino Biglianco Desde la redacción Del Destape Encapuchados Con armas largas De fuego Y a la madrugada Así entró La policía Buenaherencia A desalojar A 20 personas Que acampaban En la fábrica De Kimberly Clark En Bernal La empresa Había echado En septiembre pasado 209 trabajadores Que estaban En la planta Para hacerla Funcionar Otra vez Y llevar Un plato De comida A su hogar Tras el desalojo La policía Detuvo A 9 trabajadores 3 de ellos Eran delegados De la planta Alta data Habló con El trabajador Y delegado De la planta Diego Altamirano Quien contó Que fueron 40 Los policías Que entraron A la planta Como si fueran A desalojar Un edificio O un lugar De venta de droga Así lo describió Altamirano Además contó Que les apuntaron Mientras le decían Que se tiran Al piso De manera Urgente La planta Kimberly Clark Está en casi Todo el mundo Es fabricante En su mayoría De papel higiénico Y en la Argentina No le iba mal Hasta el año 2015 Donde incluso Había ampliado Su planta En el año 2018 Había presentado Un plan preventivo De crisis Y en septiembre Pasado Le transmitió De forma verbal A los trabajadores Que había Una posibilidad De cerrar La planta Además Ofreció Retiros Voluntarios Luego de todo esto La planta Cerró Y dejó A todos Los trabajadores En la calle Que buscaban Continuar Con su fuente De trabajo Pero que la policía Esta noche Frustró Ese plan Bueno ojalá Sea esta La última Represión Del gobierno De Mauricio Macri Que ya se va Este viernes Va a dar a conocer Completo Su gabinete Alberto Fernández Asume el 10 También juran Los ministros Del nuevo gobierno Ese día El 11 Asume Axel Kicillof En la provincia De Buenos Aires También Vidal Se va María Eugenia Vidal Nosotros tenemos Más información Vamos con 3 al toque 3 noticias Que les inmediatamente En el destape web Punto com Reunión cumbre La número 3 Entre Cristina Kirchner Y Gabriela Michetti ¿Qué pasó? Que se reunieron A ver Es porque Bueno Cristina concurrirá Este miércoles Concurrió Perdón Ya concurrió Este miércoles Al Senado Para mantener una reunión Con el bloque Del frente de todos Y así se juntó Con Michetti Es para dar Las puntadas finales En la transición Esta es la última transición Y ya hay foto Ahí está Michetti contenta Está muy contenta Está muy contenta Michetti ¿No? En la foto Se la ven muy contenta Porque se va Me dice el productor Que male Bueno ahí está Tomando agua Tomando un poquito De pomelo Un encuentro cumbre Vamos con la número 2 Guido Sandleris Presentó su renuncia Al Banco Central El presidente Y todos los directores En comisión De la autoridad monetaria Dejarán Sus funciones El 10 de diciembre Bueno y la número 1 Juan Román Riquelme Si Alberto me llama Cuando asuma Serán 5 segundos Inolvidables Dijo el ídolo de Boca Y candidato a vicepresidente Que habló hoy Con Jorge Rial Como ahora si el 10 de diciembre A mí Alberto me llama Por teléfono Son 5 segundos Inolvidables para mí Pero vos sos Me dice Román Tenés que juntarte Con el quiosquero Y si yo con el quiosquero No tengo relación Le digo mirá Alberto No Va Daniel Va Daniel Va Daniel Pero pará Pero pará Después por más que sea El presidente La decisión La termino tomando yo Pero Román Entre los dos Llamabos a Macumpa No 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 Yo de policía No entiendo Ahí está Juan Román Riquelme Candidato a vicepresidente Segundo De la lista De Jorge Amor Amial Y Mario Pergolín En Boca Identidad Genaise Se vota este domingo 8 de diciembre Para sacar A Daniel Angelisi Del Club Boca Y aparte O gran parte De este Macrismo Que se encuentra Insertado Tratando De rascar poder Allí En el Club Atlético Boca Juniors En un rato Hoy A las 10 de la noche Roberto Navarro Programón El Destape TV Con Ari Lijalada Franco Mirraji Carla Pelliza El Perro Berbisky El Perro Berbisky Programón Miércoles 22 horas El Destape TV En un ratito Quedate acá En nuestro canal Ahí tenemos un montón De videos Así que si querés Quedate acá Hasta las 10 de la noche Vamos a leer Algunas de las respuestas En nuestro chat En vivo Sobre la consigna Del día Algo divertido ¿No? ¿Qué frase dirías Si tuvieras que jurar Como diputado? ¿Te pones ahí? Yo juraría No sé Por el Indio Solari Por Sky Bailinson ¿No? Por ambos Porque se junten Los Redondos Juraría Bueno vamos a ver Algunas de las respuestas De ustedes Nora Fernández Dice juraría Por mi patria Marcelo Raúl Morán Dice juraría Por la patria Por Alberto Por Néstor Por Máximo Y por Cristina Carlos Fidelgo Dice juraría Para que Macri No vuelva más Juan Grillo Dice juraría Por la justicia social Por Perón y Evita Néstor y Cristina Y por el pueblo Jorge Ramos Dice por las madres De Plaza de Mayo Néstor Marcelo Osguerzo Dice juraría Por paz Pan y trabajo Que tanto Hace falta Realmente A ver ¿Qué más hay? Leonardo Fink Que se dice Adonoren Por la gloria Defender a la república Como los romanos Dice A ver Rockerman Cazador de trolls Dice Juro por todos aquellos Que no tienen voz Bueno Algunas de las respuestas Que recibimos en nuestro canal De chat en vivo Muchísimas gracias A todos los que participaron Esto fue todo Por hoy nos vemos mañana Como todos los días A partir de las 18.30 Esto fue una vez más Alta data A mí me absolvió la historia Y me va a absolver la historia Y a ustedes Seguramente nos va a condenar la historia Soy la historia Clarín ya fue TN Ya fue La Nación también Apoyemos a los medios Que resistieron Estos cuatro años De Macri Dale like Al video Además Dejanos Un comentario Así Este programa Les llega a todo el mundo Chau 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 Chau